En tres minutos aproximadamente iniciamos con la conferencia del señor Bolton Lee. Por favor, nos vamos acomodando en cada uno de los puestos. Muchas gracias. Muy bien, ya estamos listos. Gracias. 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 Desgraciadamente voy a dar esta charla esta mañana en inglés porque mi conocimiento de español no alcance la distancia para cubrir todos los temas técnicos esta mañana. Okay, so can everyone hear me all right? And everyone who's wearing translator headsets is hearing the translations okay? More or less? Okay. Wow. All right. Thank you. So it's a great pleasure to be back here in Bogota and Colombia. I've been working here for the past year and a half on a couple of projects. I'll talk a little bit about those, one of those today. The primary focus of my talk this morning is going to be about the importance of the software for the future of our economic growth and innovation in Colombia. I'm going to focus specifically on the software in the place of the most general areas of the digital media, which sometimes are confused because this is a great question. A nivel nacional y regional en cuanto a políticas de innovación y necesita un enfoque claro y explícito en Colombia y en otros países europeos y latinoamericanos. Unas palabras sobre mí mismo. Voy a mirarlo rápidamente. Yo soy catedrático en Stanford University, en la Escuela de Ingeniería, donde enseño innovación y emprendimiento. Somos aliados con varios gobiernos de Europa y regiones de Estonia, Francia, España. También la Agencia de Innovación Sueca, también la Agencia Irlandesa y traemos emprendedores e inversionistas desde fuera de Europa para Stanford para dar sus charlas con las compañías y estudiantes en Silicon Valley. Las diferencias entre Europa, Silicon Valley, los retos que hay en Europa con el inicio de compañías y por qué los emprendedores europeos vienen a Silicon Valley y su número aumenta todos los años. También números de compañías emprendedoras en Brasil, Colombia y demás países latinoamericanos. Generalmente hablamos sobre las diferencias dentro de Europa, entre Irlanda, Rusia, Escandinavia y el Mediterráneo y entendamos las diferencias entre el sistema de innovación en Europa, Silicon Valley y Estados Unidos en general. Durante los últimos cuatro años, estos han sido los lugares donde desarrollamos alianzas, tenemos el gobierno danés, irlandés, romano, finlandés, francés, español, italiano, la región vasca. Y también donde vemos los colores indican dónde hemos tenido presentadores que vienen a Stanford a dictar sus charlas. Los países grises son las brechas donde aún tenemos futuros oradores y esperamos llenar esos espacios en blanco durante este año. También trabajo como consultor y asesor senior para diferentes tipos de organizaciones, además de Stanford, en los ecosistemas de innovación. Trabajo con los grupos de inversionistas, compañías nuevas, universidades, corporaciones, gobiernos. Mi principal área de interés es construir estos ecosistemas de innovación a nivel regional. Y tenemos muchas discusiones sobre esto en Silicon Valley, tratando de entender qué lecciones tenemos de Silicon Valley para llevar afuera de Estados Unidos. Y cuáles son los límites del modelo para los países en Latinoamérica, Europa y demás. Damos estas charlas durante el último año, hemos hablado acá en noviembre, voy a estar en Bielorrusia, Suecia, dando charlas públicas, además de universidades y otras compañías y organizaciones. También trabajo dentro de la Unión Europea, la Unión Comercial Europea, haciendo propuestas, también trabajando como miembro de la fuerza de tarea del primer ministro en Irlanda en 2010. Aquí tenemos el primer ministro, Barth Kahn, desarrollando la nueva estrategia de innovación de Irlanda. Mi experiencia también cubre mucho tiempo dentro de grandes compañías, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional en Europa. También he pasado algún tiempo en los capitales de negocios, venture capital, y también trabajo con universidades. Estos son algunos de los ejemplos. En años recientes, recientemente aquí en Colombia, estuve asesorando a la Universidad de los Andes en su Facultad de Ingeniería en los programas de emprendimiento e innovación. También fui mentor y entrenador para algunas universidades en Gran Bretaña, Dinamarca y Estonia. Voy a decir algunas palabras sobre uno de mis proyectos actuales aquí en Colombia, en los que he trabajado durante el último semestre con la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander. Es un proyecto que está patrocinado por CITICS, que es el clúster de patrocinios en Santander para educación. Y también he trabajado en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, haciendo rápidas evaluaciones del ecosistema de innovación. Entro en las universidades, entro en los departamentos de ciencia y tecnología, hablo con los inversionistas, con las personas del gobierno, corporaciones para evaluar la cultura, para evaluar el nivel de habilidades sobre ICT o las TIC. Otras áreas de innovación, yo miro qué tipo de investigación se está haciendo en las universidades, qué tipo de cursos de emprendimiento hay dentro de las universidades, transferencias tecnológicas, virtualización. Vemos todo el ecosistema de la innovación y muy rápidamente nos permite obtener una buena imagen, con un alto grado de precisión sobre lo que verdaderamente está sucediendo en cualquier región particular. Rápidamente voy a mirar mis hallazgos a partir de mis dos semanas en Bucaramanga, Santander, en marzo y abril. Voy a mostrar algunos ejemplos de innovación avanzada, muy interesante aquí en Colombia, lo que francamente no siempre esperaba encontrar. Encontré varias compañías con capacidad de innovación de clase mundial alrededor de las TIC y el software, armando arquitecturas de software desde cero para sistemas completos, por ejemplo, de pensiones. También hay otros ejemplos de una compañía que se llama Electro Software Sistemas y Computadores SIC, otra empresa también que hace búsqueda de personal para tareas para todo el mundo desde Bucaramanga. Esto es algo de vanguardia que yo no estaba esperando ver por fuera de Bogotá. Es una compañía muy exitosa con base en Bucaramanga. También la Fundación Cardiovascular, una fundación muy innovadora, tiene un gran modelo de negocios, y a diferencia de muchas compañías colombianas, comenzaron con la meta de no usar papel. Uno entra allá y los sistemas de computación forman parte de la cultura y cómo operan a diario allá. Entonces, esto es atípico en Colombia y un modelo muy interesante, que pienso yo que sería interesante en muchas regiones de Estados Unidos también. Hemos visto buenos ejemplos del uso de las TIC para la gestión de inventarios. Fui a esa compañía, visitamos el SENA, las instalaciones del SENA, su programa y sus instalaciones de aplicaciones móviles. También, algunas de las pocas compañías en el área de Bucaramanga, en la programación de aplicaciones, también entramos en la universidad buscando cómo desarrollan su propio sistema de informática. Algo que es el sistema de informática, el NAP, quizás una de las más fuertes que yo visité, es cuando un fuerte departamento de informática desarrollan y escriben sus propios autores en sistemas de informática desde cero, haciendo toda la arquitectura del código, desde un principio. Aquí en Bogotá también visitamos esta compañía de outsourcing de software. También en el lado de los dispositivos médicos, parte de lo que miramos fue qué compañías en el área de Santander están haciendo diseño de producto y desarrollo y prototipos de manera frecuente. Qué compañías usan sistemas CAD para desarrollar sus prototipos, para vender por fuera de la región, por fuera de Colombia y del mundo. Medio implantes, hacen implantes para la columna, para cirugías de la columna, para lesiones vertebrales y hacen todo esto. Hacen todo el diseño, prototipos, manufactura en Bucaramanga. Así que esto, eso fueron unas tecnologías muy avanzadas de equipos médicos de clase mundial. Aquí vemos el principal ingeniero de diseño, diseñando un nuevo dispositivo médico para su línea de productos. Este es su equipo, parte de su equipo. Estos son todos los sistemas CAD que usan el departamento de diseño y desarrollo. Otro ejemplo de innovación reciente en enseñanza en universidades. Esto fue, también me sorprendió, ver estudiantes programando robots móviles, haciendo programación sobre robótica, programación de robótica con productos comerciales y kits que habían sido desarrollados en Estados Unidos y otros lugares. También el club de robótica en la UIS. De hecho, esto fue en la Santa Tomás y esto fue en la UIS, Universidad Industrial de Santander. Muy interesante, muy enérgico este grupo de estudiantes de pregrado que están desarrollando sus propias ideas para dispositivos médicos. Esto es un cepillo automático muy interesante. Es una idea muy loca, los estudiantes lo hicieron y funcionó. De hecho, fue muy divertido. Otras ideas que pueden ver, los estudiantes aquí están haciendo sus propios tableros electrónicos. Esto es un dispositivo para hacer ejercicios que básicamente nos ayuda a ejercitar haciendo pasos hacia arriba y hacia abajo. El dispositivo se sube y se baja dependiendo de la rutina de ejercicios o la edad o nuestro estado físico. También desarrollado por estudiantes de pregrado, bajo supervisión del profesor. Y ellos desarrollaron el hardware y escribieron el software. Esto es lo que buscamos en Stanford todos los años. Y ver estudiantes en Bucaramanga haciendo esto también es muy emocionante para nosotros. Pero no solamente universidades, en un colegio también. Es un colegio jesuita llamado San Pedro Claver. Básicamente desarrollaron una clase de robótica que desarrolla robótica que ha competido exitosamente a nivel nacional. Y fueron a una competencia en Los Ángeles este año. Y esto se hizo muy rápidamente, este curso de robótica se hizo acá este año. Entonces vemos ejemplos de estudiantes desarrollando sus propios conceptos robóticos con base en kits alrededor de un ambiente competitivo y común, estandarizado en todos los equipos de competencia. Y después de desarrollar estos robots, durante un periodo de 6 a 9 meses salieron a competir y fueron muy exitosos. Así que este es un ejemplo, o algunos ejemplos, de innovación en la enseñanza con nuevas tecnologías avanzadas en la clase, tanto a nivel secundario como universitario, que fue muy alentador. Este es un ejemplo del código de software que hay que escribir para programar estos robots. También vimos ejemplos de prototipos, de hardware, esto es en el Tecnoparque del Sena. Podemos ver las instalaciones de prototipos para corte de plásticos, madera, martillos, pegamento. Todo esto para construir una red y una cultura de por qué los prototipos de hardware y software son importantes. Estos son los puntos a resaltar, las innovaciones a resaltar que vimos en Bucaramanga, pero también vimos algunos ejemplos de lo contrario, de áreas o instituciones donde la innovación estaba totalmente ausente. Y estas diapositivas que les voy a mostrar van a demostrar dónde los hospitales públicos de Bucaramanga están en la actualidad con el manejo de sus registros de pacientes. Francamente, están abrumados por la cantidad de papel que tienen y el manejo de sus pacientes. Entramos en dos hospitales y vimos una y otra vez montañas de papel, todos esos registros de pacientes, otros registros que no han sido digitalizados. Francamente, están ahí tirados. Estos son más registros que están almacenados por muchos años, según la ley colombiana, ocupando espacios, se pierden, es difícil encontrar un registro de un paciente, un historial médico, en cajas, en pilas de cajas, una y otra vez encontramos esto. Y es ahí donde está la información de los pacientes y ahí tenemos que entrar en el hospital para buscarlo en Bucaramanga. Y yo me imagino que esto se repite en muchas otras ciudades, en Colombia y Latinoamérica hoy en día. Pueden tener la suerte de tener sus registros ahí justo al lado del balde y el trapero y quizá no. Pero algunas de las conclusiones principales de este diagnóstico de dos semanas fue que encontramos varios ejemplos de clase mundial del uso de las TIC, de los sistemas TIC y el software por compañías de Bucaramanga. Sin embargo, la mayoría de las empresas en la región están muy detrás o muy atrasados en términos de los procesos de negocios y de software. Entonces, hay un vacío entre estas pocas organizaciones que son excelentes, que hay una masa de empresas que realmente, los MIPIMES, los PIMES, incluso las organizaciones públicas grandes, hospitales, que realmente están muy atrasados en términos de tecnologías de la información para la administración y el manejo de todos sus documentos, todos los registros de sus estudiantes o sus pacientes. Entonces, uno de los desafíos grandes que enfrenta Colombia es encontrar una manera para cerrar esta brecha entre esas compañías enormes que tienen desafíos enormes en utilizar las tecnologías de la información y sistemas de software y cerrar esa brecha entre el mundo y otras empresas en América Latina que compiten con empresas asiáticas norteamericanas que también se ven ante una competencia muy brava. Entonces, aquí es donde yo me doy cuenta que algunas de las cosas que el modelo Silicon Valley, sencillamente no tenemos el mismo problema en Silicon Valley. Tenemos cientos de milos de PIMES y MIPIMES que son tan pequeñas y no tienen los recursos para realmente salir y adoptar su propio software o hacer crear su propio software. Aquí es el problema en que encontramos que el modelo Silicon Valley tiene sus límites y Colombia ha sido o puede ser muy innovadora en encontrar sus propias soluciones para este problema porque este tema de las pequeñas empresas, las PIMES, las MIPIMES, no es único para Colombia, lo que está por toda Europa, por toda América Latina, África también y es un problema que sencillamente no vemos y no manejamos en Silicon Valley. Entonces, aquí hay una verdadera oportunidad para Colombia mostrar al mundo cómo traer esa tecnología TICS, software de consumidor de empresas a las empresas pequeñas a su escala. parte de lo que estamos planeando hacer en la región de Santander es introducir un nuevo programa que se llama SantantApps. Estamos enfocando, no voy a ver todo el diagrama que es un poco complicado, pero la meta de este programa es apoyar. Tendrán la capacidad de crear y ayudar a empresas, pero la mayoría de las empresas tendrán ideas de servicios y productos que pueden ser adoptadas por grandes firmas también. Y los equipos que no tengan éxito con sus nuevas ideas de productos y servicios, de todas formas serán empleados de muy alta calidad para empresas de la región y elevar el nivel de la competencia de TICS en la pandemia de Santander. Entonces, esto tiene muchos niveles, muchas metas múltiples de apoyar el emprendimiento, pero también elevar el nivel de capacidad de los técnicos para las empresas pequeñas y grandes en la región de Santander hoy día. Entonces, unas palabras acerca de Silicon Valley, tendencias en software, solo para darles un sentido de lo que está aconteciendo, lo que está ocurriendo hoy. En los últimos cuatro o cinco años, especialmente en torno al sector de telefonía móvil y también los datos, el cloud, la nube, también los juegos, hay una brecha grande entre tecnología de software, empresas de software, ecosistemas de innovación de software y todo lo demás, que es básicamente el hardware y la mezcla de hardware y software. Y esto tiene ciertas ventajas, pero también plantea ciertos desafíos para Silicon Valley en Estados Unidos también. Entonces, la cantidad de emprendimientos que estamos viendo que sale del área de software, juegos, datos bit, análisis cloud, nube, redes sociales, es más simple. Y incluye también la cantidad de emprendimientos europeos también. La cantidad de empresas aquí son dos o tres veces lo que son todas las demás empresas, tipo de componente hardware, que son dispositivos médicos, empresas de energía, ambientales, otros tipos de emprendimientos en cuanto a electrónica. Los que siguen el sector móvil sabrán que recientemente el total de apps entre los Android y el iPhone excedió 4 millones este verano. ¿Qué pasó? Si agregan los apps de Windows que crecen rápidamente, que es Nokia, etcétera, ese número, esa cifra crece. Entonces, toda la economía de apps es un paradigma nuevo en el software para creación de trabajos, para creación de nuevas empresas rápidamente con bajo capital, con bajo requerimiento de inversión, donde se pueden hacer prototipos rápidamente y no se tiene ese alto riesgo de los emprendimientos tradicionales que hace 10 años hubieran costado 10 veces para comenzar y poner en movimiento. Entonces, una de las grandes tendencias de Silicon Valley es telefonía móvil más nube, o sea, más computación en nubes. Hay un buje grande de todos los sectores de la industria, colocar la mayoría de la información posible en nubes, en clouds. Entonces, entre los dos, estas dos nuevas tecnologías forman el nuevo paradigma de sistemas que baja los costos de las nuevas empresas en creación de nuevos conceptos, de nuevos software, pero también el costo para los gobiernos, para las instituciones, todo el mundo a través del tablet. El gobierno colombiano, el Mintix, decidió también iniciar su propio apps.com programa, un programa de apps.com. También vimos una serie de países europeos adaptando sus propios programas similares para darle una corrientazo, una nueva energía a estos emprendimientos, para que empiecen rápidamente empresas y desarrollen nuevos productos, nuevos servicios que pueden también fallar rápidamente y la caída no es tan grande. Y también cuando se requerían, sin los requerimientos de capital grandes que se tenían hace 10 años. También ese es el área que más crece hoy día. Ahora, lo social, bueno, todos los que siguen Facebook y LinkedIn han estado siguiendo algunos de los desafíos que ha encontrado Facebook. Sin embargo, los medios sociales hoy día en Silicon Valley no incluyen solamente los medios sociales, sino también lo que llamamos curación social. Pinterest ha emergido como el mejor jugador nuevo en estos sitios de social curación, curación social. Desde febrero de 2012, esos nueve meses, ahí el interés creció desde cero visitantes mensuales a 178. Eso es un crecimiento exponencial muy acelerado. Aquí hay que poder estar cerca de adoptar consumidores y empresas temprano, en una etapa de principiante. Aquí empresas locales y consumidores tienen la posibilidad de ver si emprendimientos pueden funcionar. En Europa, que hablaremos en un momento, es una región donde las empresas y consumidores en general adoptan o asimilan a nivel tardío, no temprano. Entonces, Europa tiene el tiempo para desarrollar empresas, software, con una base un poco más experimentada. Los tablets también, eso es una animación que está muy fuerte en Silicon Valley, pues también puede quedar. Entonces, como mencionan, algunas de las tendencias en Silicon Valley, TICS, son depuración social, también dos sectores emergentes que son bastante importantes con las tecnologías de la educación, que la Universidad de Stanford está liderando esta área con la institución de Massachusetts, MIT. Estos dos nuevos sectores que emergieron en los últimos años están dando un refuerzo, un peso adicional a esta tendencia de un ecosistema enorme de software de innovación que sobrepasan la innovación de hardware hoy en día. Para darles algunos ejemplos de lo que está pasando en edu-tech, tecnologías de la educación, esto está motivado por un curso en Stanford hace un año de inteligencia artificial, donde colocaron sus materias online, se hicieron los cursos online, como 120 mil estudiantes se matricularon en el curso en todo el mundo, algunos 20 mil completaron el curso, pasaron y eso fue libre de costo como un experimento de la Universidad de Stanford. En Stanford eso ha ayudado a generar todo un movimiento, todo un interés nuevo para tratar de entender cómo las tecnologías digitales, los sistemas de software pueden ser adaptados para mejorar la forma en que Stanford puede extender su conocimiento, el alcance del conocimiento que genera para alcanzar a más áreas, regiones del mundo en términos de innovación de lo que son modelos institucionales en el mundo entero. Algunas empresas creadas de Stanford o a partir de Stanford por profesores para el mundo hoy en día, incluyen Coursera, que fue creado por dos profesores del Departamento de Ciencias de la Computación o Ciencias Sistemáticas, no hay tiempo para entrar a mucho profundo. En el área de la nube, la avenida de los tablets, la nube, además de los teléfonos móviles, es una revolución de TICs en Estados Unidos y en menor grado en el sector de la salud, en Europa, donde se ven los doctores, los pacientes, todos los hospitales, los laboratorios, interactúan entre sí a través de la nube, vía tablet y teléfonos móviles. Entonces, eso es una visión muy grande que demora años, que se van a formar muchas empresas nuevas en esta área, pero crece aceleradamente y estamos viendo docenas de empresas que se crean todo año en Estados Unidos, un poco menos en Europa, pero eso presenta, obviamente, una oportunidad para la innovación aquí en Colombia también. Entonces, para darles algunas cifras, la cantidad de apps relacionadas con el sector salud desarrolladas en el último año y medio ha sido explosivo. Podemos ver que entre julio de 2011 a abril de 2012, la cifra de apps pegó el salto del 50% en menos de un año y estamos viendo desarrollo de apps alrededor de cardiología, manejo de dietas, salud femenina, también microscopios adaptados al celular, este tipo de tablets y los celulares están siendo desarrollados como hardware y software, como plataformas hardware y software para generar servicios diagnósticos y también servicios de chequeo de salud, donde los pacientes también pueden manejarse a sí mismos. Entonces, muchas áreas de oportunidad aquí en Colombia para la innovación en esa área de la salud también. Este nuevo sector emergente que llamamos la economía app durante los últimos cuatro años en Estados Unidos ha sido enorme y eso solamente es software, no incluye la plataforma software, los celulares, los tablets. Esta economía apps en los Estados Unidos ha generado 500 mil trabajos, empleos nuevos. Nosotros nunca hemos visto un sector crear tantos empleos tan rápidamente en la historia. Eso es un paradigma nuevo en desarrollo económico que se está probando en todos los Estados Unidos y en el mundo. Y es una de las razones por las cuales Mintix, el gobierno colombiano y las empresas colombianas y la industria y emprendedores están muy enfocados para ver hasta qué punto la experiencia estadounidense se puede replicar aquí en Colombia en desarrollo de productos y servicios basados en plataformas móviles y también aumentar y acelerar la formación de nuevas empresas. Además, también traer estas nuevas tecnologías y empresas existentes con mayor éxito y con mayor velocidad en la asimilación. Ahora vamos a ver cuál es el enfoque europeo al software. Vamos a utilizar a Europa como un ejemplo, yo creo que de ciertos errores que Colombia debe tener cuidado en no repetir. Y voy a hablar esencialmente sobre cómo los europeos se han acercado al sector software y cuál ha sido el costo que ha pagado Europa de no tener una industria de software fuerte. Y voy a tratar de ser lo más preciso posible con esas definiciones. Mi concepción sobre eso empezó en el 2010 trabajando en Dinamarca y hablaba con un creador de políticas del gobierno danés en la Agencia de Ciencia y Tecnología, Innovación en Ciencia y Tecnología en Danés. Y yo le preguntaba a ella, bueno, Finlandia ha sido muy exitosa con el software, si vemos Nokia históricamente o muchas otras empresas, ¿por qué Dinamarca no ha mirado el otro lado del Báltico a Finlandia y tratar de replicar un poco en la creación y construcción de su propia industria de software? Y solo para estar claros, el software no es una parte formal de la estrategia de innovación de danesa hoy día. Y su respuesta fue, comillas, el software no es tradicionalmente danés. Esto es un miembro del gobierno danés diciendo, esencialmente, nosotros no somos capaces de aprender algo nuevo, no queremos hacer nada nuevo que no estábamos haciendo hace 500 años y somos tradicionalmente un país marítimo, agrícola, hacemos comercio y el software sencillamente es algo que no vamos a tratar de aprender, al contrario de los finlandeses. Y a mí me pareció un comentario muy extraño, entonces pasé mucho tiempo investigando este tema y básicamente llegué a la conclusión que con un par de ejemplos excepcionales que son Finlandia, algunas partes de la industria alemana y Reino Unido, en general Europa no capta el software, realmente no capta en términos de entender los beneficios a la economía más ampliamente de tener un software, un sector software fuerte, no piensa estratégicamente en construir su propia industria de software al consumidor. Y el costo de no tener ese sector es masivo en términos de pérdida de empleos, de generación de capital, de valor, de retorno sobre inversión. Entonces voy a dar alguna evidencia de por qué yo creo que Europa no capta el concepto software. Es un resumen, voy a ver algunas dispositivas específicas un momento, pero esencialmente desde la llegada de Internet en el 95, se ha documentado una y otra vez, país por país, pero también a nivel Unión Europea, un vacío creciente en la productividad entre Estados Unidos y Europa, especialmente la ganancia sobre productividad, sobre la adopción de TICs. Recientemente ha habido bastantes fracasos de alta gerencia notorios en compañías europeas debido a su incapacidad de pasar de un modelo y un sistema de pensamiento de hardware a un pensamiento de software. Entonces Europa está pasando por dificultades masivas en su computación, en su tecnología y también hay una confusión enorme en Europa acerca de los distintos, qué son los distintos tipos de software y de repente las empresas y los gobiernos europeos están muy confundidos entre la diferencia entre software de compañías y software que ya hace parte del sistema de computación. Pero también vemos un flujo muy bajo en torno a estos sectores emergentes de la innovación en el sector salud, sector de educación y también hay una incapacidad de patentar el software. No se puede patentar el software en Europa, se puede hacer derechos de autor, pero no se puede patentar, que impacta la capacidad de empresas para rastrear los desarrollos de software. En general las políticas de TICs y eso es una generalización adaptadas por los gobiernos europeos no se consideran los mejores del mundo. También con algunas excepciones se ven relativamente pequeñas las comunidades de hackers en Europa. Entonces uno de mis hallazgos ha sido que hoy día Europa aún es esencialmente una sociedad orientada al hardware, una cultura orientada al hardware que no entiende el valor que genera el software. Las empresas europeas, los gobiernos europeos, su idea de valor técnico es algo que ellos puedan tener en las manos, que tiene partes que son brillantes y se mueven. Tienen una dificultad cultural de conectarse y entender por qué el software produce valor a gran escala para las sociedades. Y hay algunas excepciones, Finlandia, Alemania, a par de otros sectores de la industria de otros países también. Entonces vamos a ir pasando por estas áreas para darles algún respaldo rápidamente en cuanto a datos. Aquí vemos diferencias en una medida muy simple de productividad. Entonces por el producto per cápita entre Estados Unidos, Europa, vamos a ver hasta el 2010, hay una divergencia en crecimiento. Y de ahí en adelante aquí tenemos proyecciones. Sigue creciendo la brecha entre el PIB de Estados Unidos y Europa. ¿Y por qué hay esas diferencias en productividad? No vamos a entrar tanto, pero la adopción rápida, la asimilación rápida de TIC por Estados Unidos, por sus empresas, sus consumidores, es una contribución enorme al aumento de las cifras de productividad en Estados Unidos versus Europa. Y aquí también el crecimiento en producto interno bruto por hora, entre el 70 y algo y el 2004. Vemos un desempeño bastante similar, esto es Europa y esto es Estados Unidos. Aquí, por aquí, 1995, ¿qué fue lo que pasó? Adivinen, se introdujo en internet y ahí vemos que despega a los Estados Unidos con su mejora en productividad. Y eso no es una coincidencia, porque el crecimiento masivo en la productividad estadounidense basado en TIC realmente ha ocurrido desde el 95. Ahora, no quiero lanzarles muchas cifras, pero para mostrarles algunos ejemplos, aquí esto es del OCD, del periodo del 96 al 2002, esto es crecimiento productivo laboral y la contribución que hace el software a que la mano de obra sea más productiva. Entonces, esto es la contribución TIC en esta columna aquí. Y la estrella muestra que en los Estados Unidos, para este periodo, los TIC, y esos son porcentajes, contribuyó 1,9%, que es una cifra bastante grande. Y si vemos aquí en Europa, el único otro país que se acercó fue Irlanda, España, y pido disculpas a mis colegas españoles, fue 1,4%, pero del resto de Europa bastante bajo, con excepción de Reino Unido, Suecia, Finlandia. Entonces, esto viene del OCD, que es una cosa que vienen vigilando los tanques de pensamiento económicos grandes. Pero esto se basa en software, también incluye hardware. Aquí vemos el crecimiento enorme en Estados Unidos en comparación con Reino Unido y Francia. Estos son los ochentas, comienzan los ochentas, y aquí vemos la divergencia en la década del 90. Y también investigación relacionada con software y TIC es mucho, mucho más en Estados Unidos en comparación con Europa. Aquí tenemos las cifras en 2007, entre los 27 países de Europa y Estados Unidos. Entonces, y esos son en millones, ¿no? 40 billones en el caso de Europa y más de 90 millones, billones, perdón, mil millones en el caso de Estados Unidos. Esto fue publicado por uno de los tanques de pensamiento más provenientes en Europa, de Bruselas. Y lo que hicieron fue mirar el impacto de redes sociales, nubes y software en empresas sobre el Producto Interno Bruto en Europa y en Estados Unidos. Lo que concluyeron, o lo que encontraron, fue que en el caso de redes sociales, en los estudios estadounidenses, revelaron que las redes sociales contribuyeron 1,5% al crecimiento del Producto Interno Bruto y en que sobre las nubes hablamos de 0,3, como 1,3%. Y cuando se tiene un Producto Interno Bruto de billones, hay simbiones de dólares, estamos hablando de un aporte enorme de las tecnologías de la información. Y lo que hicieron fue mirar dónde cada una de esas áreas de software y tecnología estaban en Europa. Y aquí tenemos redes sociales. Verde significa que no hay obstáculos al crecimiento de las redes sociales en Europa. Yo no estoy de acuerdo, pero ellos predicen que las redes sociales en Europa contribuyen solo 5 mil millones de euros al año. Ahora, volviendo a esta cifra, vemos que en Estados Unidos la predicción, el estimado del impacto de las redes sociales es el 1,5% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué las redes sociales tienen tanto impacto económico en Estados Unidos versus los 5 mil millones de euros en Europa? ¿Por qué hay una diferencia tan grande? Es o porque los economistas europeos no entienden cómo funcionan los medios sociales y cómo impactan el desempeño de las empresas en el mundo comercial o es una combinación de una tasa de asimilación y adopción baja por parte de las empresas europeas y en general las empresas europeas están muy rezagadas en comparación con las estadounidenses y aquí los rojos son obstáculos significativos aquí Europa admite que tiene obstáculos significativos no está tan mal como el uso de nubes aquí es donde Europa claramente muestra hasta cierto punto que tiene problemas con la asimilación de nuevas tecnologías en software esta es una gráfica que muestra aquí el desempeño entre los países que lideran y otros países de menor desempeño rápidamente también también vieron empresas por qué empresas están teniendo problemas en adopción no asimilación y dos encuestas han dicho que falta de conocimiento de los TIC por parte de la alta gerencia y también los ejecutivos o la gerencia de TIC que no trabajan en conjunto de manera efectiva aquí otra encuesta obstáculos para la introducción o la red de organización de operaciones en cuanto a TIC falta de capacidades innovadoras para encontrar las estrategias digitales adecuadas esos riesgos significativos grandes moderados y ahí vemos que 60% de los que respondieron pensan que la barrera es falta de visión innovadora en empresas grandes es Europa tienen dificultad de encontrar las capacidades para implementarlo eso también es Europa y con algunas excepciones Europa tiene barreras significativas grandes en su capacitación y sistema legal y de otras áreas para realmente sostener la asimilación de los TIC rápidamente porque se me está acabando el tiempo eso básicamente es la sección de productividad de TIC también hay fallas de gerencia significativas que creo que reflejan esa cultura muy tradicional hardware europea que ha tenido dificultades en dar un giro a modelos de negocio que son más de software Nokia es un caso clásico la gerencia estaba tan enfocada en el hardware del celular mismo a bajarle los costos a la fabricación que 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 desentendieron totalmente todo el aspecto software entonces Apple y Google lo vienen sacando del juego y ahora están están sacando de su empleo muchas muchas personas en Finlandia y también otras empresas tienen retos desafíos grandes en la adopción de software y para ser justos en Estados Unidos algunos de los empresas grandes que comenzaron alrededor de la innovación del hardware como Kodak no ha tenido mucho éxito para pasar a la cultura digital y de software ahora quiero hablar sobre la confusión en Europa sobre el software incorporado y el software que ya es incorporativo el software incorporado está adjunto digamos a los equipos grandes en el carro en los equipos de oficina en los dispositivos médicos que se utilizan para operar ese dispositivo ese es el software incorporado que hace parte del sistema de hardware está vendido se vende se vende el equipo solo el modelo hardware todavía y el volumen es bastante bajo son cientos de millones de unidades en el caso del software incorporado el software empresarial es lo que las empresas han comprado para mejorar la efectividad de esto en términos de sus proveedores externos y sus clientes aquí se ven los números de clientes y clientes que están en los millones entonces los sistemas incorporados están en bajos volúmenes estos son márgenes más altos pero el valor agregado más alto está en los clientes en el consumidor esto es microsoft gaming los escritorios desktops lo que ustedes compran para su celular esto es donde el dinero grande se hace estos números cientos de millones miles de millones de unidades con altos márgenes entonces esta es la pirámide de valor con el software de consumidores si sumamos todas las compañías de software para consumo son varios cientos de veces más altas en valor de mercado que las de software empresarial tipo SAP Oracle Salesforce y las compañías incorporadas están por aquí abajo como en el sótano y muchos países europeos y sus gobiernos industriales son muy buenos los alemanes son muy buenos en lo incorporado pero uno entiende que no es ahí donde se crea gran valor no es ahí donde se crean grandes cantidades de empleos en contraste con los consumidores y las empresas entonces hay un equerro en Estados Unidos solo con grado y tiene la mayoría de esto con la excepción de SAP en el corporativo y los europeos también son buenos aquí pero eso no es estratégico en términos de el modelo estratégico de negocios y la creación de valor aquí tenemos toda la industria de software de Europa que está en el sótano de la cadena de valor de software donde están en la parte de innovación lenta están en el extremo inferior de la innovación y de bajos retornos de la inversión entonces rápidamente los resultados de la encuesta sobre las políticas efectivas de TIC esto se hizo en 2011 por el foro económico mundial en Oxford Economics y ustedes podrán ver que esas son las principales diez políticas del gobierno Singapur las políticas de TIC más efectivas y luego solamente aquí en la parte inferior Finlandia también tenemos a Suecia Dinamarca el Reino Unido entonces algunos de los gobiernos europeos sí lo entienden pero esta es un área en la que muchos gobiernos europeos simplemente no tienen políticas TIC efectivas y Colombia también puede traer algunas lecciones ahí entonces brevemente los retos alrededor del software incluyen los fracasos de la gestión el cambio difícil entre hardware software culturas en fin la adopción tardía del software por parte de los consumidores y también un fracaso en la mayoría de las escuelas de negocios europeas para presentar nuevos cursos y programas que estén enfocados específicamente en enseñar a gerentes cómo integrar software en las tecnologías TIC en las operaciones corporativas como parte de la estrategia la mayoría de escuelas de negocios hoy día cuando se les pregunta qué enseñan en software e información de tecnología van a decir ah si tenemos un curso de comercio electrónico pues sí pero eso tiene 10 años ya eso no es no está a la vanguardia de pronto los estudiantes lo quieran pero no lo necesita la industria europea ellos necesitan equipos gerenciales que entiendan la importancia de la adopción de TIC y que puedan competir con compañías en Estados Unidos uno a uno para la adopción de los últimos sistemas de adopción de software tan rápidamente como lo hacen las firmas de Estados Unidos este es mi análisis de por qué Europa no entiende el software y el costo de esto es una cifra estamos viendo una modelación de modelamiento de esto pero podríamos llegar a un estimado de que en Europa se podría tener cientos de miles de trabajos en software porque no entienden el software correctamente como un sector estratégico y esta es una lección para Colombia también Europa sigue adoptando tarde el software siempre está detrás de Estados Unidos el software generación tras generación ya sea consumidor o empresarial y parecen estar satisfechos con eso los tanques de pensamiento principales de Europa ni siquiera han calculado cuántos empleos han perdido con Estados Unidos por no enfocarse en el software como una parte central de la innovación de la estrategia de innovación volviendo a que el software no es tradicional danés pues tampoco finlandés Nokia comenzó con una compañía que hacía botas de caucho pasaron de hacer botas de caucho a celulares ¿deivinen qué? también hacen Angry Birds el personaje famoso entonces los finlandeses lo entienden lecciones para Colombia todavía tienen muchos retos Colombia también fundamentalmente es una compañía orientada al hardware por sus tradiciones e historia las escuelas de ingeniería en general se enfocan en disciplinas tradicionales como ingeniería civil algunos pocos líderes de la industria y el gobierno no tienen experiencia en la industria del software la industria o la actividad de los hackers se ve mal aquí se ve como actividad criminal hay conexiones cercanas con países europeos sobre el desarrollo económico y hasta hace poco la población mundial no tenía un acceso ampliamente difundido a estas tecnologías la mayoría de pymes y micro pymes siguen enfrentando grandes retos para introducir y utilizar el software empresarial y en mi opinión las universidades tienen que redefinir sus recursos construir sus programas en ciencia de la computación y ingeniería software y tener más participación de los estudiantes en robótica y este tipo de temas retos adicionales desgraciadamente las agencias de desarrollo internacionales en Washington y otros lugares tenían muchos economistas personas de ciencias políticas y muy pocos ingenieros dentro de estas agencias de desarrollo internacional que entendieran verdaderamente como la alta tecnología se innova y se desarrolla ahí es cuando buscamos esos bancos de desarrollo internacional para una directriz sobre la innovación y están limitados porque están todo es de arriba hacia abajo y estas políticas son generadas por economistas que no tienen experiencia en el sector de la innovación aquí en Colombia también la mayoría de las multinacionales estadounidenses aquí Intel Adobe y demás tienen oficinas de ventas pero no están diseñando productos ni desarrollando y nuevamente no veo políticas que estén motivando a las compañías a adoptar el software de los sistemas empresariales tan rápido como deberían hacerlo miremos lecciones esta es mi última diapositiva yo creo que aquí en Colombia hay grandes oportunidades de mejorar la creación de empleo a mediano y largo plazo perdón corto y mediano plazo al aumentar el uso del software en las compañías pequeñas medianas o las pymes es importante fortalecer los departamentos de ciencias en esas universidades sobre todo productos y servicios las escuelas de negocios juegan un papel muy importante aquí en la capacitación de nuevos gerentes gerentes existentes sobre el rol importante del software empresarial y las TIC en la productividad corporativa y la competitividad a nivel global y es importante muchas de las universidades que yo he visto aquí no trabajan con universidades principales de Estados Unidos y Europa algunas sí pero limitan su alcance de influencia a otras universidades latinoamericanas tenemos que construir relaciones con las principales compañías asiáticas y europeas de tecnología Corea Japón Silicon Valley y otras y construir relaciones con ellos capacitación en el inglés también es una barrera la cultura del hack es muy importante para desarrollar una cultura de software innovadora y no verla con una mala calificación Colombia debe ser cuidadosa para la adopción de políticas de Europa en el área de innovación que tiene ciertos sesgos inherentes a los gobiernos europeos y las industrias no están al tanto de esto esto concluye mi charla creo que ya se nos agotó el tiempo en términos de preguntas no sé dónde está la quién está moderando esta sesión se fue bueno ponemos preguntas entonces por favor usamos el micrófono para hacer la pregunta y le damos un audífono al orador para que escuche si está en español hay una pregunta micrófono por favor alguien le puede dar un micrófono por favor hay algún ingeniero acá en el público bueno ofrezco disculpas técnicos de sonido por favor la cabina no escuchamos la pregunta la pregunta fue por qué razón los países europeos no están adoptando el software estos son sesgos profundos culturales en Europa en la industria el gobierno no estamos viendo el software como creando valor como lo hace el hardware pero también yo creo que parte de la razón por la cual la industria de Estados Unidos está más es más agresiva en esta área es porque en Estados Unidos nosotros el rol del gobierno del estado es mucho menor en Europa muchos gobiernos en esencia protegen a los consumidores y a las empresas de la competencia global atrasan o facilitan que las compañías respondan más lentamente entonces esto entra al tema del estado y los modelos que puede ser bastante complejo hay muchos niveles pero creo que esa es una de las razones también por favor alguien que le entregue un micrófono por favor ¿cómo se puede integrar Pinterest en el negocio? bueno la pregunta es ¿cuál es el futuro de las redes sociales? ¿en su opinión cómo se van a integrar en los negocios? ¿dónde están las principales áreas de crecimiento de Facebook? como ustedes ya saben ya el crecimiento está más plano en términos de nuevos miembros ya están más o menos mil millones un poquito por debajo de mil millones tienen problemas grandes en cuestión de monetización de su base de usuarios tienen problemas grandes en esencia sobre todo monetizando el lado móvil de Facebook y hay muchos retos alrededor de su modelo de negocios donde si hay grandes números de usuarios que usan plataformas móviles para entrar a Facebook Facebook entonces ha visto un decrecimiento importante en su valor en el mercado de la bolsa de valores en los últimos meses principalmente por el crecimiento de nuevos miembros o suscriptores se aplanó pero también porque no han podido mostrar un crecimiento en los ingresos por publicidad sobre todo en la parte móvil eso es en cuanto a Facebook y Facebook sigue siendo una compañía interesante yo creo que vamos a ver sorpresas por parte de ellos pero no son esa compañía de crecimiento rápido que fue hace un año en general las redes sociales no son un área donde los inversionistas estén interesados en invertir en el momento porque se visualizan como un mercado que está cerca de la saturación la única oportunidad grande para las redes sociales es entrar en los nuevos mercados emergentes Facebook muestra un crecimiento importante en la India con más de 50 millones de suscriptores pero la adopción de empresas es un enfoque importante compañías como Microsoft hicieron adquisiciones importantes recientes otras firmas también en esta área se va a ver todas las grandes compañías de Estados Unidos incluso medianas y grandes y pequeñas usando los medios sociales para el mercadeo ventas soporte al cliente o para vincular proveedores promover la innovación es ahí donde está el principal crecimiento desde que los mercados de consumo se ven ya un poco saturados con esto aquí en Colombia no tenemos una cultura de consumo no muchas personas tienen tarjetas de crédito acá y cuando las tienen tienen miedo de introducir el número en una página web además de esto cuando estamos estudiando una compañía las compañías financieras no confían en uno tienen sus registros en el mundo financiero es una barrera aquí en Colombia por ejemplo los pagos toman 20 horas para ser aprobados entonces como los emprendimientos nuevos como deben manejar esto muchos de estos problemas vuelven a las preguntas fundamentales de como el sistema bancario procesa pagos y como está organizado el sistema legal sobre las transacciones y los emprendimientos establecer una nueva empresa a veces se necesitan cambios regulatorios en las leyes nacionales esto puede ser difícil parte de estos problemas pueden ser abordados por instituciones individuales bancos ya que no tienen limitaciones regulatorias pero esto puede ser más significativas unas que vi en Bucaramanga es que las personas muchas personas hay una adopción relativamente lenta de los teléfonos inteligentes los teléfonos inteligentes se los roban mucho entonces todo el mundo prefiere tener un Blackberry y por temas de seguridad básica hay una adopción tardía de toda una nueva plataforma ¿cómo se resolvió eso? pues eso es muy difícil ese problema tenemos tiempo para una sola pregunta más y creo que ya tenemos que pasar a nuestro siguiente conferencista de Madrid ¿cómo hacen su experiencia en Colombia en el último año y medio? ¿cuál es el principal reto para construir el ecosistema y también los principales problemas que ha visto? estos ecosistemas tienen diferentes piezas así que es difícil escoger uno solo parte de las debilidades estructurales que se han visto de primera mano son que no tienen una comunidad fuerte de culturas y mentores que tengan experiencia en construir compañías de alto crecimiento algunas de las organizaciones que están construyendo aceleradores o uniendo compañías para fusionarlas van a compañías ya establecidas altos ejecutivos o compañías de consultoría en búsqueda de entrenadores y mentores pero estas personas generalmente no son efectivas al enseñar a los emprendedores que deberían ser de alto crecimiento en términos generales hay un déficit de entrenadores y mentores que tengan información en las tendencias globales de la nube en fin y expertos en esa área como lo saben segundo los inversionistas aquí no tienen mucha experiencia en tecnologías en inversión de tecnologías hacen banca tradicional construcción fica raíz comercio agrícola y estos son negocios de relativamente poco crecimiento y en esencia estos vienen de instituciones de bajo riesgo cuando se participan en un sector de alto crecimiento como alta tecnología simplemente no invierten entonces yo he visto un grupo líder aquí en Colombia que durante los últimos años ha hecho más de 400 negocios y han invertido en uno hay otros factores también que están involucrados las universidades no están produciendo suficientes emprendedores para involucrar a los estudiantes una de las partes estructurales que falta es que no se tienen grupos de emprendimiento fuertes en las universidades donde estén promoviendo activamente el emprendimiento esto es algo que hacemos con Stanford con el Instituto Tecnológico de Massachusetts algunas universidades de Europa donde los estudiantes mismos organizan eventos empiezan compañías eso falta también en las universidades colombianas si no tienen esos grupos organizados de estudiantes junto con las unidades oficiales de emprendimiento entonces tenemos bajas tasas de formación en las nuevas compañías muchas gracias a todos por su atención gracias Thank you Mr. Burnley for this excellent presentation, we'd like to give right now to a conference